¡Suscríbete! 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 ¡Uy, qué rico! ¡Cóctel de langos! ¡No, no, no! ¡Cóctel de langos! ¡No, nada, nada! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡Porque si el viejo ese llega a venir! ¡No! ¿Qué? Bueno, el viejo... O sea, tu viejo quiere ser tu papá. Tu papá llega a venir. No hay reenganche que valga. Así que vámonos. No, no, no. Tranquilo, tranquilo. Luis Arturo, respira, por favor. Está bien. Voy a ser honesta contigo, ¿sí? Pero tranquilo. Yo hice esto a propósito. ¿Qué? Tranquilo. Sí, de verdad. Lo que pasa es que quiero que nos enfrentemos con él de una buena vez y terminemos con todo esto. Pero todo esto, ¿qué es todo esto? Ay, relájate, relájate, que te me estás arrugando. No es para tanto. No es para tanto. ¿Qué te pasa? Sí, no, 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 no. No es para tanto, no es para tanto. Nada más para que me mate aquí en el restaurante, pero apartando ese detalle, nada más, ¿no? Arturo, lo vamos a enfrentar juntos, ¿sí? ¿Enfrentar? ¿Pero enfrentar qué? Dime. Nada, lo tenemos acá sentado. Le dices lo que tú quieres. Yo le contesto y listo, se acabó, punto. Sí, se acabó, listo, le contestas a enfrentarlo, pero ¿qué quiere decir? Dime, dime, ¿qué es lo que se supone que yo quiero decirle? Que te quieres casar conmigo. ¿Qué? Y yo te digo que sí. Sí me quiero casar contigo. Ay, no me mires así. No me mires así, ya te dije, sí me voy a casar contigo, tranquilo. Casar, tú y yo, ¿no? Sí, pero ¿quién habló de casarnos? ¿Tú? ¿Yo? Claro. No, 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 un momento, yo jamás he dicho cosas semejantes. Mira, del castillo, sinceramente yo creo que aquí hay un malentendido. No, no hay ningún malentendido. Luis Arturo, lo que yo estoy haciendo es tomar un atajo, ¿no? Como quien dice, ir más rápido al grano, porque... Bueno, acá entranos, ¿no? Para ser honestos de una buena vez. Tú me ibas a pedir casamiento, finalmente, ¿no? Eh, bueno, sinceramente, jamás lo habías pensado. Ay, ¿cómo que no lo vas a haber pensado? Por supuesto, si ya pensaste con los ramos, con las tarjetitas, con... Bueno, después vienen los chocolatitos, vienen los peluchitos de animalitos tan cursis. Y por supuesto, ese discurso que nunca falla. Ay, te ves tan tierna. Yo siempre me enamoro con eso, siempre, porque además no eres muy original. Todos tus antecesores ya me lo dijeron y muchas veces, pero yo siempre caigo con ese discurso, no sé por qué. Y después viene la velada romántica, la caminata en la playa, en la noche, la fogata, las velitas, el vino. Ay, la inevitable declaración de amor, ¿no? Sí, sí, todo lo que dijiste tiene mucha lógica, pero... Mira, yo te juro que jamás... Ay, me has hecho acordar, ¿ves? ¿Ves que sí sabes si estás siguiendo la lógica los juramentos? Los juramentos esos nunca, nunca faltan. Luis Arturo, por favor, tómalo como un regalo de mi parte. Te estoy ahorrando un problema en las finanzas y yo me estoy ahorrando una pérdida de tiempo terrible. Ya está, te dije que sí. No, no, mira, este tiempo, tiempo, ¿sí? Déjame hablar, yo también quiero expresarme. Ah, ya sé, ya sé, ya sé lo que te pasa, ya sé lo que te pasa. El único impedimento acá es mi papá. Y sí, tienes razón, mi papá va a ser terrible. Yo no sé cómo lo vamos a hacer para convencerlo de que tú eres la persona indicada para mí. Pero bueno, no importa, el mal trago, buena cara. Nos sentamos acá, nos quedamos juntos y se lo decimos, nos enfrentamos a él. ¿Qué te parece? ¿Y tú conoces a mi juvenal? Sí, ayer tuve el agrado de conocerlo. ¿Esta es la tal Lentejuela? Exactamente. ¿Lentejuela? Pero tú no te llamas Paula Jimena. Sí, doñita. Lo que pasa es que así me bautizaron aquí en el barrio. Paula Jimena, tú no me habías dicho que... Petit, Petit, Petit. No. ¿Cómo lo conociste, ah? ¿Dónde? A ver, juvenal. ¿Por qué no le cuentas a tu mami cómo nos conocimos? Mira, del castillo, este... Yo sinceramente no sé qué tanta experiencia tengas tú con eso del amor y el romance. Un poquito, nada, nada. Ah, bueno, entonces con mayor razón. ¿Cómo te explico? Mira, el hecho de que yo te haya enviado unos ramitos de flores... Unos ramazos. Y siete. Uno primero y otros seis después, juntos. ¿Te acuerdas? Sí, sí, claro, sí, sí. Tienes razón, pero bueno, pueden ser siete, quince, veinte, treinta, los que sean. Ay, qué lindo sería. Pero eso sencillamente es una muestra de amistad, de cariño. No necesariamente tiene que ser una muestra de amor, ni que yo esté enamorado de ti, ni mucho menos. Ah. ¿Ves? ¿Qué, de verdad? ¿No estás enamorado de mí? Ay. Así que este es tu restaurante favorito. Y de Amanda. Por eso pensé que a ti también te gustaría. Ay, sí, me fascina, Fernando. Ay, perdón, tío, Fernando. Llámame como tú quieras. Don Fernando, qué gusto verlo nuevamente por esta su casa. ¿Cómo estás, Lucas? Yo muy bien. Y usted veo que mucho mejor. Digo, con tan hermosa compañía. Gracias. Ella es mi... Bueno, ella es la hija de mi cuñada, de Luciana. Así es. Mucho gusto. Lucas Negrín a su entera disposición. Yo soy Damiana Grisanti. Buen día. Ah, está muy concurrido, ¿no? Como siempre, doctor del Castillo. Justamente acaba de llegar su... Claro. Mira quién está ahí. Ay, perdón. Qué vergüenza contigo. En serio, lo que pasa es que... No sé, cuando empiezan con el discurso de... Tan tierna, tan indefensa... Se enamoran de mí. Así. Bueno, se enamoran del dinero de papá. No, 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 no. Cuando yo te dije que te veías tierna, indefensa... Lo hice de corazón. ¿Ah, sí? No te creo. No te creo, Ramírez, porque a ti no te gusta un engendro de mujer gris con ratón peludo. A ti te gusta una mujer con un silicón así, con un... Hola, Fernando. Hola, doctor. Supongo que querrás comer con los amigos. No, estoy con unos clientes, fíjate, pero... Tú estás muy bien acompañado de tu sobrino. El parecido es sorprendente, ¿verdad? Realmente es como si estuviera viendo a Amanda. Bueno, lo voy a tomar como un halago porque... Todos dicen que mi tía Amanda era muy bella. Tanto que enloqueció acá a mi vecino. Ten cuidado, no lo vayas a hacer tú también. Roca, su loco. Estos son un sonido succionadas perfectamente. Perdón, señorita, su padre acaba de llegar y viene para esta mesa. DeJA, su padre acaba de llegar. ¡Gracias por ver! ¡Gracias! Fecha, síye. Sin impose nunca, quien te contribute a esto.